¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rhinoceros. El día de hoy vamos a ver un comando o dos comandos que se utilizan todos los días aquí en Rhinoceros. Son dos comandos realmente muy sencillos, tan sencillos que decidí agrupar dos en un solo vídeo, pero que van relacionados. Es bien cierto que yo les he comentado que dividan todo en capas. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera, no sé, ocultar lo que tengo aquí en la capa de color rojo, pudiese venir aquí, activar cualquier otra cosa y ocultar, ¿no? Así de sencillo. Pero hay ocasiones en que imaginemos que esta piedra no va aquí, o que va una más pequeña, una más grande, o lo que tú quieras, o simplemente quiero ver si tengo ahí la perforación, ¿sí? Lo que puedo hacer para ocultar algunos objetos es seleccionarlos. Puedo seleccionar de diferentes capas, por ejemplo, y puedo venir a este icono que está aquí. No le damos clic sostenido, no le damos clic secundario, simplemente clic primario. Así. Control-Z. Si en tu caso tienes un acomodo diferente de tu barra estándar, lo que puedes hacer es seleccionar cualquiera de las piezas y escribir guión bajo Hive. Damos un Enter y ya hemos ocultado esto. Quiero comentarte también algo. Hay dos formas de activar este comando y es que esta es una de las dudas cuando vas aprendiendo. ¿Qué hago primero? Primero activo el comando o primero selecciono. Yo recomiendo siempre primero seleccionar, pero si tú activas primero tu comando, ahora tienes que hacer la selección y posteriormente dar un Enter para que se ocultan tus piezas. Ahora, el comando contrario va a ser Show y en español sería Mostrar. También podemos activar este comando dando clic derecho en este poco que tenemos aquí. Clic derecho y aquí lo tendríamos. Ahora vamos a seleccionar este elemento para esconder algún elemento en español literal es ocultar o recuerden que es guión bajo Hive y yo voy a poner guión bajo Show o si ya está tu comando o más bien tu programa en inglés, no importa que no pongas de un bajo con Show van a aparecer todos tus elementos. Ahora, ¿por qué es tan específico esto? O sea, repito, no importa si tus capas o si esto está dividido todo en capas, te va a estar respetando todo lo que esté oculto, lo va a aparecer o todo lo que esté visible y lo haya seleccionado, te lo va a ocultar. También es cierto que es mucho más fácil venir a dar clic primario o secundario, pero hay quienes tienen configurado de una manera diferente su Rhino o aquí tienen están trabajando literal con su B o están trabajando con alguna otra pestaña y se les hace más cómodo ir a Hive o simplemente te activa, te acomodas a trabajar por comandos, cual sea el método te va a servir. Y bueno, hasta aquí lo que es el vídeo de hoy, recuerda dejar tu like y también recuerda que actualmente tenemos alrededor de 300 vídeos y son alrededor de 170 comandos y unos 30 ejercicios, yo creo que son más vídeos los que tenemos actualmente, ahí los puedes ir checando, seguro que hay alguno que te interesa, tengo diferentes temáticas, eso sí, no tengo prácticamente ninguno calcando, pero ya iremos calcando algo, en general a mí me gusta trabajar todo con medidas o a proporción. Y bueno, hasta aquí lo que es el vídeo de hoy, mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima. Hasta luego.